Los líderes en el mercado de envío a Venezuela son nuestra gente de Liberty Express que hoy celebramos 16 puntos en el mundo donde puedes enviar directamente a Venezuela pero no solamente eso sino también sacar de Venezuela ahora ofrecen ese nuevo servicio para que tú no te separe de esas cosas que tú heredaste que tú querías o tenías allá guardadas hasta encontrar la empresa que te las trajera al nuevo lugar que elegiste de vida esa lámpara de lágrimas que habías heredado de tu abuela que tenías ahí guardadita no me la vayan a botar déjenmela en el guardamueble ese sofá pequeñito que tú decías eso va a la entrada de mi casa ahí en Madrid eso lo quiero tener porque eso lo heredé de mi mamá esas cosas que tienes ahí en Venezuela ahora las puedes tener en Estados Unidos y en Europa más adelante en todos sus destinos así que escríbenos ya www.libertyexpress.com y disfruta del mejor servicio de envío a nuestro país y no pierdas tu tiempo ni tu encomienda porque ellos son los mejores yo estaba en la universidad yo tenía un chevete yo estacioné en el granjero del este avenida Río de Janeiro Las Mercedes cuatro de la mañana unos amigos o sea venían en mi carro y otro que tenía un carro Gol estacionó al lado nos bajamos de los dos carros venían unas amigas atrás una gente unos tipos unas amigas una gente de la católica y una gente de la central y nos unimos y nos pedimos dos mesas y unimos una mesa grandísima y el tipo me lo ha encontrado ahí después de millones de años y el tipo me dice George Harry y yo no soy yo el tipo estaba más grande el hijo de puta esto pasó es lo que voy a contar esto pasó entonces el tipo llegó yo me siento nos sentamos en la mesa de una sabes cuando uno viene siempre de un bar uno tiene un hambre antigua y uno no engordaba que arrecho verdad uno se comienza mira me das una pelúa por favor yo voy a pedir una catira una catira pollo con queso amarillo y me da jugo de pastilla que estoy un poquito seco y le he echado dos cucharadas de azúcar porque ahorita estoy eliminando los carbohidratos esa pastilla dulce y entonces nos ponen la comida o sea pan o sea que las areperas son rápido pan y te ponen la comida pan tipo pan 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 los jugos y la verga y las arepas y se fue cuando tenemos la comida servida el mantel tipo cuadro tipo camisa de gente de Kmart o sea y el tipo viene por detrás y me dice ah estos son amigos tuyos y yo ay verga yo estaba como en sexto séptimo semestre de la carrera y entonces yo ah yo pensé que todo se había olvidado o sea pasó en primer año de bachillerato el tipo me dijo estos son amigos tuyos y yo le dije si y entonces me dice y que estas donde estas estudiando y le digo no yo estoy estudiando en la UCB y tu no ya yo no se que verga no me interesa entonces yo ah bueno mira que le di la mano y todo coño un placer haberte visto no se que tal pero que estés bien le pregunté él tenía un hermano menor y tu hermano no esta bien ah bueno chévere y cuando hago así a comerme la arepa me lanzó una mano en el cuello yo te lo digo por si tu lo conoces para que le metas un coñazo de mi parte me tiró un coñazo en el cuello de espalda me tiró un coñazo aquí y yo caí o sea me caí de la silla de culo y me llevé el mantel y me traje todas las arepas los jugos y me traje la gente y tu againa o sea me traje restaurada con todo y los mesoneros y tu againa tu againa se vino encima y yo me hubo como un blackout porque me quedé como como sonado como claro porque él no contaba con la astucia cuando uno o sea yo estaba con mujeres venezolanas no estaba con mujeres de suiza se pararon no te metas con yo vino una cara y lo reunió le reunió y le dijo eres una puta puta tú hijo y las tres mujeres persiguiendo al tipo bueno cerraron el lugar bajaron a Santa María llamaron a no sé quién coño la madre a mí me metieron para un cuarto porque el tipo empezó es que lo te lo juro esto pasó así es que lo odio este hijo de puta y fue a buscar una pistola a mí nunca me ha pasado esto me pasó bueno se decimos semestres y cuando el tipo dijo una pistola los mesoneros me pararon dijeron este es un narco este hizo algo malo me pararon del suelo me quitaron todas las arepas y toda la verga y me escondieron en la parte de atrás del restaurante y me dijeron ¿qué le hiciste? no no la verdad es que no me cayó el coñazo cuando era niño no tenía esa rechela por dentro y el tipo bueno lo agarraron no sé qué que yo busqué una pistola que la tiro a este hijo de puta que no sé qué que le tengo a rechela ese hijo de puta se volvió como loco se volvió como loco la gente corrió la gente se paró de las mesas la gente se cagó una pistola o sea una vaina o sea ni una novela Dile a Fiallo no llegó hasta ese punto al final el tipo lo agarraron yo me quedé y mi arepa pues yo no me la comí al final la vaina la cerraron le sacaron al tipo le dijeron que ya me llegó no sé qué coño una policía y un pedo y una vaina una locura o sea una vaina que yo digo esa vaina solamente pasa no en Venezuela no pasa aquí pasa todos los días porque aquí la gente se agarra una jarrechera con la gente y busca la pistola tranquilo y se va para el colegio y mata al que le tenía rechera y a 50 más y después dice yo no supe lo que dice mira hijo de puta como el carajito de parla que tienen como no sé cuánto tiempo jugándolo ese carajito que lo que tú le ves es como un lo que tiene no sé dengue o sea tiene la hemoglobina en cero el hijo de puta flaco el hijo de puta con su tapabocas yo no supe lo que dice no supiste mamá huevo porque te voy a decir una cosa estar en un tiroteo de eso es para cagarse porque yo prefiero la pelea entre bandas porque uno sabe que cuando es pelea entre bandas es entre ellos plomo entre ellos entonces eso es como un diálogo plo 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 y uno caña pero nadie de la banda va a decir con yo jacri voy o sea en cambio el blanco loco es de que va a buscar el arma lo prepara dos años antes soba las balas se las arrestreca por el pipí ve pa'l techo yo no sé qué coño hace y de repente se aparece en el colegio good morning oh corran por sus vidas o sea muy arrecho muy yo de verdad tener un carajito en este país a mí me caga pero o sea en ese aspecto pues en otro aspecto también también porque aquí los carajitos te dicen de una vez mira yo estoy consumiendo droga pa' que sepa y te es claro ah bueno está bien que más o menos qué tipo de droga pa' que me brinde no sé que está porque yo tengo una amiga que me dijo que el carajito de 17 años le dijo estás clara que estoy fumando marihuana estás clara por si me la consigues pa' que no te arreche la mano no tranquilo tranquilo perdóname si alguna vez ¿verdad? entra a tu habitación no volverá a pasar no joda llegabas tú yo me acuerdo que uno llegaba de una fiesta a la una y media de la mañana de 17 años y mi mamá que no joda yo no sé por qué no trabajó en la seguridad nacional me agarraba y me hola ¿cómo te fue? como normal ¿qué tal? ¿cómo te fue? no bien ¿qué tal? la gente chévere ¿te gustó la fiesta? sí y me decía y me agarraba la mano y me hacía así me agarraba mira chico tú estabas fumando ¿qué coño es tu madre? y uno no mamá no más no más abusos no más abusos ¿quién coño te parió a ti chico? mamá soy un hombre hombre para un coño de madre una vaina horrorosa aquí se va aquí tú le metes un coñazo a un carajito se va de la casa se va pero además se va y consigue donde vivir porque uno en Venezuela ¿a dónde coño se iba a ir? me voy de la casa vete mi mamá me decía dime cuándo te vas porque quiero alquilar la habitación yo coño de la madre no puede ser para más ¿para dónde me iba a ir yo? ¿para dónde? ¿con qué sueldo? aquí no aquí lo que ellos se ponen es McDonald's rapidito vaina cosa hacen verga no sé qué ganan plata allá en el país de uno mire que quiero trabajar ¿qué edad tienes tú menor? no que te hagas el permiso tu mamá díale tu mamá que venga para acá y habla conmigo para que tú estás en el colegio o sea ¿qué pasó? que está uuuh tú sí trabajaste mi reina bueno yo estabas en el liceo estabas trabajando en el Peñalver salías a trabajar después pero yo me acuerdo que uno era carajito y uno te daban tu coñazo pero rápido y te venías con una buena y pop y uno ay que contestara que uno empezaba bueno pero ¿qué pasa? te voy a contar lo que pasa mi mamá era muy cómico porque cada vez que yo decía una vaina bueno pero estoy harto y ella yo no sé por qué tenía esa maña de buscar cosas para lanzármela pero como no tenía nada era como déjame ver déjame ver y uno pero ¿qué está buscando? ve que coño te lanzo o sea imagínate la crueldad la psiquis ir a buscar algo para lanzárselo este hijueputa ya eso nada nada de eso existe ahora todo es con psicólogo terapeuta ya el psicólogo te dice vamos a respirar profundo ¿verdad? ¿qué tipo de droga estás consumiendo? cuéntanos bueno estoy consumiendo pastillas nada más pero son suaves me estoy yendo para los festivales mira yo no he empezado el show qué vaina no qué vaina no he empezado el show no he dicho ni una noticia lo que sí hice fue llegar al punto que quería llegar que los españoles viven de pinga o sea porque ellos hacen sus días y sus cosas y nosotros no tenemos ni carnaval ni semana santa no tenemos un carajo bueno voy a tengo que tengo que ya va no me hagas luces que ya yo sé no porque tengo que decir no que no he hablado ninguna noticia mira gobierno chino decreta nuevos confinamientos por el rebrote de COVID qué huevo señor ten piedad de nosotros esta verga está pasando porque hay gente que no sé que está renuente a vacunarse y la gente me dice yo Harry deja que la gente haga lo que no no porque tú puedes dar tu culo porque ese culo es tuyo pero si tú estornudas en un vagón joder a todo el vagón entiende tú me dices a mí yo Harry yo quiero dar mi culo usted qué horario qué horario le gusta para calcularle cuántas veces al día lo pueda porque ese ya es su problema de usted pero cuando usted no se vacuna jode a todo el mundo entonces la gente Libre albedrío un coño de Libre albedrío Libre albedrío usted quiere mamar chaparro vaya y mame su problema es su boca sus dientes su lengua usted o sea problema suyo pero la vacuna no entonces porque tenemos que tener cuatro hay gente que no porque mi cuerpo está preparado para un coño para un coño o sea qué vaina tan loca ahora con la gona mira que no vacúnense y dejen de joder suspendida mira esta semana ha sido de Tim Marín de Dos Piringües con el huevo del pollo carvajal que si lo mandan que no lo mandan o sea en España están zapatico cochine cambia o sea yo no entiendo que huevo ahora es que si lo no lo ahora no si preparen el avión apáguenlo no que huevo o sea la cosa es que ahora dicen que si viene yo me imagino que esa gente está cantando sabrosito me alegra mucho me alegra mucho de verdad que lo traigan para acá el otro día yo les contaba un cubano me dijo estábamos en un en un Uber y un cubano me dijo para que lo van a querer que lo traigan para acá para aquí eso no sirve de nada porque igual no se libera el pueblo de nosotros tampoco se libera aquí traen todos los malos y al final no pasa nada no se pasa porque esa plata no se la puede beber en whisky no van a poder beber whisky porque en la cárcel de aquí no venden whisky no venden ahí venden en jugo y vergas que engordan así que no creo me atoré me dispensan a ver Trump crea su propia aplicación de redes sociales llamada Truth y lo hackean coño la madre no pega una coño que vaina se disfraza esto la gente está de los nervios se disfraza de la llorona para asustar a sus vecinos y esto le disparan pero por favor o sea ¿qué está pasando? sale la tipa los vecinos la tipa corre o sea que vaina tan loca pana no se puede jugar a jalo porque la gente es la llorona abuelo busca el arma o sea que verga tan loca no no se puede de verdad suspendida a ver a ver suspendida una maestra por disfrazarse de indígena y bailar en plena clase de California la gente se jode aquí que las ganas de joder que gana de joder vamos a ver el video por favor el video de la profesora bailando mira está suspendida mira tú lo que tiene problemas motores a no la perdió la perdió teacher what happened ah no bueno suspendida la votaron a la profesora la gente se jode graban a la profesora con tantos problemas que hay en el mundo la gente se jode de verdad que joden mujer se come las cenizas de su difunto esposo y ha bajado 20 kilos se acabó la dieta mi amor se acabó la dieta maigualera mátalo y cómetelo despacito no no lo mate porque después dicen que yo mandé a matar no no lo mate no lo mate cuando se come el perro el cocodrilo luego lo pone en ceniza y te lo come a ver dice una pasajera de avión desata indignación en la red por una foto de su largo cabello sueldo ponme la foto por favor la gente mira o sea porque la gente ya cuesta montarse en el avión la máscara el huevo el niño llorando mamá yo no quiero volar para que tú vengas con tu tres chicles bolibombas verga pana no 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 tres chicles uno tiene que ir con un papagú para la hogar loca pum se acabó se acabó contigo vamos a poner mira este audio wow si me lo mandaron durante esta semana uy me lo mandó hasta el presidente piñera me mandó este audio esto ocurrió en chile una profesora parece que ha muerto en el colegio y la mamá del niño decide escribirle a la profesora para desearle sentido pésame a la muerta o sea ella dijo se moría hay que escribirle porque pobrecita me da por favor volumen a este audio para que la gente para que podamos discutirlo como es póngale por favor buenas tardes profesora sabe que quería hacerle una consulta lo que pasa que me enteré del fallecimiento de una profesora del curso y quería saber si era usted por el tema de que como mañana Felipe quedó de ingresar a clase entonces bueno si es usted lo siento mucho y sé que no va a estar en el colegio pero estarán los otros profesores de la otra asignatura me pregunto muchas gracias profe y disculpe estoy como muerta o sea la gente de verdad que la pierde yo lo siento mucho si es usted yo quiero que sepa que mis condolencias y y que para adelante que la vida continúa en el otro plano que no no el COVID yo creo que el encierro y la pandemia nos jodió el coco porque estábamos peor que antes o sea 2019 íbamos bien íbamos como superando obstáculos íbamos como surfeando la vida y de repente ese frenazo nos ha hecho como se nos enredaron los cables y ahora de eso o sea la gente igual siempre esto es una cosa muy costumbre latina cuando se muere le escriben al muerto en el Facebook lo siento mucho gran persona gran ser humano en su última foto y pasa también que hay gente que se toma foto y pone abajo no sé su historia quiero volar alto entonces la gente ay murió bueno que siempre huele alto se veía bien bueno antes de morir o sea la gente yo no sé por qué el latinoamericano tiene ese peo de que le quiere desear una mejor vida a una gente que murió en su propio feo cierren esa hay cuenta de gente que ha muerto y siguen ahí y la gente sigue escribiendo no mira que te quería consultar una cosa apareceteme en un sueño y dime o sea no 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 esta vaina esto es para que le toque esto es para que le toque si usted quiere tener su negocio propio en España te recomiendo mi gente de Coen y Aguirre ellos te acompañan paso a paso para que tengas total éxito en la elección de tu negocio como lo hace señor Harry explícame que yo quiero irme pero me da como miedito bueno ellos tienen una modalidad que se llama llave en mano ellos te mandan un video hasta que escoja desde el punto 1 o sea como clase para niños de 7 años bueno en 7 años antiguos o sea punto número 1 como se hace se escoge el local te acompañan en la elección de todas las cosas que tienes que hacer y logras cerrar el negocio de tu sueño y te acompañan hasta la firma remodelación estudio de mercado y todo lo que necesites para que tu negocio sea que exitoso incluso los primeros meses te acompañan en la operación para que te sientas protegido y amparado y sientas que esa criatura que acaba de nacer va a ser lo que tus sueños indique Coen y Aguirre te acompañan paso a paso arroba Coen y Aguirre en todas nuestras redes sociales y por supuesto nuestra página web www.coeniaguirre.es www.coeniaguirre.es www.coeniaguirre.es